Bueno amigos, los invito a que me acompañen al inicio de este video Bienvenidos todos y cada uno a un nuevo video Lo vamos a iniciar con esta belleza del lugar, miren Este es un bonito lugar para venir a caminar, a relajarse ¿Dónde está esto? Bueno, está en la ciudad de Rancho Palos Verdes Aquí sobre la calle Hattel Bueno, miren que bonito lugar el que vamos a compartir a través de este video Bienvenidos Y comenzamos este recorrido así, miren Miren que bonito para caminar Hay algunas personas que no pueden caminar así Donde hay graderillo, pues también hay una pasarela para que puedan pasar Si es con sillas de ruedas Pero miren que bonito Este lugar también Muy bonito, miren Pero si les gusta subir gradas también hay gradas, miren para ir allí Lo que es la cancha ahí arriba Donde van aquellas personas Y entonces vamos a iniciar con este recorrido Sobre este video Síganme, acompáñenme a la caminata Me dirán quizás Bueno, no podemos acompañarte porque tú andas lejos de nosotros Es cierto Pero Al ver el video Usted me está acompañando y me está apoyando Y me está dando la oportunidad De crecer con este canal Miren Miren, hay bonito lugar Para que podamos caminar Miren, aquí están otras graditas Si les gusta hacer ejercicio Aquí a este lado también hay otras gradas, miren Para subir, como les digo Allí donde está la cancha Pero miren Aquí les quiero mostrar Dice También la información Que tenemos acá unos Amiguitos que No hay que molestarlos Porque posiblemente los muerden, miren Ahí también No sabemos dónde pueden estar escondidas Así que no hay que entrar en terreno de ellos ¿Verdad? Porque si los muerden no tienen la culpa Sabe que este lugar me gusta bastante Y les voy a decir por qué me gusta este lugar Me gusta porque tiene donde caminar Me gusta porque tiene Maneras de poder hacer ejercicio Miren Aquí están otras gradas Ahí tenemos donde poder hacer una Carnita asada Bueno, hay muchas Bancas Si usted puede ver Muchas bancas También tienen este su Su barbecue Y como les digo Arriba De donde Están aquellas personas Por allí Al final De esa borda Hay la cancha Como pueden ver Aquí tenemos Mire Un espacio suficiente Para venir A caminar Si usted es una persona Que le encantan Pues las caminatas Este es un bonito lugar Se distrae Borra las penas Y aflicciones Que tenga Sobre la renta Que es lo que más Mata aquí Miren Mire, miren Vieron Ahí está Hala blanca ¿Me vieron? Ahí está Mire Ahí está La blanca Si me la acerco Se va a volar Si se voló Bueno Se voló Se fue Continuemos Con el recorrido Allá abajo Están otras Alas blancas Vamos a ir A ver Si nos dejan llegar Les vamos A tomar Su video A ellas También Ahí vienen Allí andan Miren Ellas quieren salir En YouTube También Ellas quieren Que las vean Por eso Vamos a A tomarlas En cuenta Ahí están Si me las acerco Bastante Pues ellas Se vuelan Muy rápido Son muy miedosas Estas allá están Miren Ahí anda Una Bueno No sé Qué se hicieron Las otras Pero eran Como unas Cinco O más Acá está La otra Ahí está Otra Pero eran Como unas Cinco Ahí se fueron Volando Ya miren Ya van Volando Saben Que Yo allá En El Salvador Lo que me gustaba Era Cuando Las veía Así de cerca Me les escondí Y empezaba A caminar Contra ellas Y era ¿Sabe por qué? Pues porque Me hundía Las esperaba Para Provocarles La muerte Pobrecitos animales Pues Era Una manera De sobrevivir Pues De nosotros También Pues Las Cazábamos Y pues También Era para Comerlas Porque Era Un Rico Arroz Que Preparaba Mi madre Con Esas Palomitas Que Cortaban Que Que Pues Bueno Cazábamos Tortolas Blancas Allá Había Una También Que Le decíamos La Azulona Esa Azulona Se Mantenía Muy En alto No Era Fácil Cazarla Aún No sé Si todavía Existan Pero Existían Miren Esto Esto es Lo que Le digo Un Muy Bonito Lugar Para Caminar Aquí No Tengamos Miedo De Que Puede Haber Un Andale Ahí se Me Escondió Otro Animalito Que Apenas Lo Acancé A ver Ya Iba Escondiéndose A ver Si Lo Canso A ver Más Ustedes Saben Que Los Conejos Son Ariscos Los Animalitos Ahí Se Me Escondió Aquí Estaba Pero Pues De Un Solo Grinco Se Metió A Ese Monte Bueno Como Les Venía Diciendo Aquí No Tenemos Miedo Que Nos Aparezca Un Un Lobo No Hay Un Coyote No Creo Tal Vez De Noche Un León Menos Una Hiena Tampoco Un Oso No Creo Un Tigre Es Muy Difícil Saber Que Este Alguno Por Acá Como Como Les Digo Más Probable Lo Que Si Pueden Encontrar Es Un Coyote Pero Ya Es Parte De La Tarde La Noche Porque Si Los Hemos Visto Por Acá En 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 Estas Áreas Así Pero En El Día Ellos Están Escondidos Bueno Pues Miren Aquí Andamos Como Les Dije Esta Es Una Promesa De Compartir Con Ustedes Estos Videos Así Lo Que Si Le Recomiendo Es Que No Podemos Entrar A Donde Hay Muchas Malezas Porque La Información Dice Que Hay Culebras Imagina Que Muerde Una De Ellas No Sería Su Culpa Sería Nuestra Por Estar Invadiendo Su Territorio Pero Miren Que Bonito Se Ve Aquí Como Les Digo Son Lugares Para Venir A Caminar Lo Único Que Ya No Se Ve Bien El Vídeo Porque El Sol Nos Llega Cabal Al Frente De La Cámara Espero Que Puedan Ver Bien El Video Miren Es Un Amplio Terreno Por Donde Queremos Pasar Caminando Es Muchísimo Espacio Miren Me He 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 Avanzado Allá Allá Caserillo Allá Por Donde Estamos Viendo Aquellas Personas Allá Arriba Allí Al Final Está La Cancha También Como Les Dije Aquí Es Es Así Como Estamos Llegando Al Final De Este Video Como Les Recuerdo Siempre Es Que No Se Lo Olvide Regalarnos Ese Me Gusta Ya Que Con Ese Me Gusta Usted Y Con Que Vea Nuestros Videos Usted Nos Está Apoyando Muchísimo Y Eso Lo Que Más Le Pedimos A Cada Uno De Ustedes Tenemos Ya Casi Los Diez Mil Suscriptores Mis Amigos Casi Diez Mil Y Con Esos Casi Diez Mil Que Me Regalaran Ese Me Gusta Todos Estaríamos Avanzando Muchísimo Miren Ahí Está Otro Animalito De Estos Abundan Estas Cosas Acá Bueno Pues Ha Llegado El Momento Mis Amigos De Decirles Que Hasta Aquí Ha Llegado Este Video Cuídense Mucho Bendiciones Y No Se Olvide Siempre De Compartirlo Con Otras Personas Y Ese Dedito Pulgar Hacia Arriba Así Miren Así Así Con eso Nos ayuda Mucho Cuídense Mucho Y será Hasta el Próximo Video Adiós Con esta Imagen Nos despedimos De este Video Proículo Coś Coś